El plebiscito que quiere sacar a Nicolás Maduro Moros del Poder superó la cifra adquirida por el Consejo Nacional Electoral Poder Electoral de Venezuela, según afirmó en su webcast Pregunta Capriles, el gobernador del estado Miranda, el abogado Enrique Capriles Randoski. Su próxima meta es superar los 4 millones de filmantes para convocar un plebiscito.